El lagarto oculto, sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Iscoad Jiménez Vargas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Victoria Chávez Cacet. Les damos la bienvenida a una nueva emisión más de Lagarto Oculto por Sintonía TAP 102.5 de FM. En este lunes, primero de mayo a las 8 de la noche, damos de nueva cuenta la bienvenida después de las vacaciones de Semana Santa. Así es, unas vacaciones necesarias, yo creo que bastante esperadas por todos, ¿no? Por todos. Vaya, digo, los que tuvieron vacaciones son muy afortunados, tuvimos algunos días de descanso, pero aún así el cuerpo del parato se queda con ganas de más. Claro, aún así cuentan. Y pues bueno, la verdad que sí, ahora regresamos descansados y mucho más frescos, con nuevas noticias, con nuevos análisis y con los proyectos para el lagarto oculto. Así es, y como ya les habíamos adelantado en próximas emisiones, tendremos las mesas sobre reflexión de varios temas de la agenda local y nacional. Ahora con mujeres representantes de cada uno de los partidos políticos en Tabasco y a partir de ahí comenzaremos una serie de mesas también con jóvenes de universidades de la iniciativa privada para seguir abordando algunos temas que son de interés de todos nosotros. Así es, ya serán temas un poquito más puntuales. Hablaremos acerca de emprendimiento, de educación, de economía, de energías, de inseguridad. Entonces, bueno, va a ser un ejercicio bastante interesante, bastante necesario y pues nos entusiasma mucho, la verdad. Así es. Así que esperamos que este lunes en la noche estén muy cómodos en su casa, en su vehículo, donde sea que nos estén escuchando. Recuerden que además de oírnos por el 102.5 de FM, pueden escuchar la repetición el sábado a las 12 del día, también por esta misma estación de radio. Y pues también está, ¿no? El canal de reproducción en YouTube, encuentran como Sintonia UTAB y pues ahí están todos los programas desde que iniciamos. La verdad está muy recomendable, están las recomendaciones culturales, están los libros, las películas, todo lo que trata el lagarto oculto. Claro, y en la página de Facebook que se llama El Lagarto Oculto, ahí también pueden encontrar más recomendaciones de libros, algunas cápsulas que hemos venido realizando fuera de la Madrigera, que es esta casa universitaria que nos alberga. Y también vamos a comenzar algunas dinámicas porque, como sabrán más adelante en el programa, tenemos algunas donaciones de libros de parte de dos escritores, bueno, tres escritores que nos dieron unos regalos para el auditorio y les compartiremos las dinámicas por esa vía, por las redes sociales, para que, bueno, pues puedan estar en contacto con nosotros y también puedan llevarse unos libros que son sumamente interesantes. Sí, así que, si ya saben, si son ávidos lectores como nosotros, pues estén pendientes porque habrán regalitos. Así es. Y bueno, como siempre ofrecemos aquí información para que usted esté enterado de las cosas, quizá valdría la pena como dato oculto, ahora sí empezar dándoles un poco de información sobre lo que es el primero de mayo. El primero de mayo se conoce como el Día del Trabajo. En México oficialmente se comenzó a celebrar con, a partir de la decisión de Adolfo Ruiz Cortines como presidente de México, en 1923. Sin embargo, se remonta la lucha a partir de una huelga de trabajadores o sindicalistas estadounidenses en la ciudad de Chicago, en 1886. Algunos de ellos fueron detenidos, otros incluso fueron asesinados y algunos fueron más despedidos incluso de sus trabajos. Y después, tres años después, en 1889, en el Congreso Obrero Socialista Internacional, se determinó que esa fecha sería celebrada internacionalmente como el Día del Trabajo. Entonces, son datos interesantes que debemos tomar en cuenta porque de pronto sabemos que son fechas de puente. Pero de pronto se nos olvida un poco lo que se conmemora, ¿no? Y es importante señalar el Día del Trabajo porque parece mentira, pero hace poco más de un siglo no había una jornada de ocho horas, no había libertad de asociación. Claro, no existía una asociación como los sindicatos que protegían sus derechos, que les brindaran mayores libertades, mayores herramientas para desempeñarse de una mejor manera. La libertad de expresión también. Y digamos que tenemos que hacer el recuerdo y la conmemoración de esas fechas para recordar el carácter reivindicativo de ciertas luchas, ¿no? De ciertas conquistas que, independientemente de que se hayan dado hace más de un siglo, pues siguen vigentes, ¿no? Ahora el trabajo se ha transformado muchísimo. Finalmente, el esquema de producción en general en el mundo es distinto ahora. y también es materia de análisis y quizá se han replanteado también, digamos, como las jornadas laborales, los espacios laborales, los esquemas de producción. Entonces, no estamos ajenos a ellos, ¿no? No, claro, ha habido un replanteamiento súper interesante, pero yo creo que sí, como bien mencionas, es más que valioso ver cómo ha sido la historia, ¿no? De los sindicatos, de los derechos de los trabajadores y ver cómo, inclusive ahora, cuando ya vemos que está el outsourcing y que hay otro tipo de esquemas laborales, seguimos necesitando de la protección de nuestra persona, de nuestros tiempos y de nuestra capacidad también creativa frente al capital y a quien dirige una empresa, por ejemplo, o a quien está liderando algún proyecto. Entonces, pues yo creo que sí es un día en el que hay que celebrar y hay que ver más que nada cómo ha sido la evolución del trabajo del humano. Claro, así es. Y también, pues, estar muy conscientes que a partir de esta evolución del trabajo que tú mencionas, Victoria, tendríamos que comenzar a reflexionar sobre también qué reivindicar ahora, ¿no? Porque con el outsourcing, con ahora las jornadas, con el home, ¿cómo se llama? El home office y otro tipo de esquemas, pues también pareciera que hay mayores facilidades a los trabajadores, pero la realidad es que también hay mayor inestabilidad para conservar un trabajo, ¿no? Claro, la falta de protección, por ejemplo, de las familias y de los patrimonios, sí. Entonces, sería interesante seguir indagando sobre el tema, pero bueno, son algunos datos. Igual, otro que les doy es que España fue el primer país de Europa que aprobó mediante un decreto la jornada de ocho horas tras la huelga de la canadiense llevada a cabo por anarquistas en Barcelona. Y esto fue durante, bueno, dos meses después, Francia lo hizo, fue el segundo país en Europa e incluso fue tal el movimiento obrero a nivel mundial que hasta el Vaticano se vio obligado a abrazar esta festividad y en 1954 el Papa Pío XII declaró el primero de mayo el Día de San José Obrero. Guau, sí, son datos súper interesantes. Y bueno, que ya se celebre este día de manera internacional, pues significa, significa muchísimo. Ojalá en México nos haga reflexionar y nos haga analizar qué nos falta, ¿no?, para proteger a todos nuestros trabajadores. Claro. La fuerza motriz del país, pues esto, a la gente que se levanta y que hace su trabajo. Así es. Este, de manera puntual, de manera honesta, de manera competente. Entonces, un día muy importante. Muy importante y sobre todo también en momentos cuando escasea el empleo, ¿no? Entonces, también es obligarnos a reflexionar sobre cómo generarlo y cómo hacer alianzas como comunidades, como sujetos, para poder justamente expandir finalmente las capacidades, los talentos y potenciar a las sociedades, ¿no? Me encanta, me encanta. Yo creo que sí necesitamos esta renovación del quehacer humano, sobre todo para crear sociedades un poquito más justas, un poquito más equitativas, más empáticas. Entonces, si el trabajo es todo un tema, yo creo que el trabajo dignifica y el trabajo engrandece. Entonces, vientos por celebrar este día tan importante. Así es. Así que esto es lo que se conmemora, esto es lo que se celebra el primero de mayo de cada año. Y bueno, entre otras cosas, pues, bueno, Tabasco tiene flor, dice la gran expresión, la máxima tradicional en este estado. Así es, ya estamos en tiempos de Algarabía, ¿verdad? En tiempos de Algarabía. Bárbara Arangúrens, si mal no recuerdo es el nombre de la chica que ganó La Flor Tabasco 2017 del municipio de Cárdenas. Bien, por Cárdenas. Quien ahora, pues bueno, será durante un año la vocera, finalmente, de las actividades sobre el turismo en el estado, es la representante del estado. Claro. Y no es solamente un curso de belleza, recordemos que empezaron como las mensajeras del progreso. Y, pues, es una responsabilidad que, bueno, esperemos asuma de la mejor manera y sobre todo que en estos tiempos en que es obligatorio que tanto el turismo como el campo y otros aspectos de la vida de nuestro estado se potencien y se refuercen, pues bueno, ahí se haga un buen trabajo para que ella, como embajadora, como Flor Tabasco, pueda ayudar a que mucha gente venga no solamente de fuera a visitarnos, sino que los propios tabasqueños conozcamos nuestro estado, ¿no, Victoria? Claro, yo creo que sí, toda esta publicidad que hay en los medios con lo de la Flor Tabasco y, pues, con todo esto que nos emociona mucho a los tabasqueños, se ven a conocer sitios, pues, que normalmente no vamos, ¿no? Y no conocemos si están a veces muy cerquita de la ciudad, de la capital, o inclusive en otros municipios y que es una maravilla ir a conocer todo esto. Entonces, yo creo que el capital turístico que tenemos da para explotarlo, pero bueno, al 100%, vemos que vienen de otros países a hacer aquí, que hay ecoturismo, que vienen porque hay tirolesas, porque tenemos cascadas, ríos, vegetación maravillosa, fauna. Entonces, yo creo que es una muy, muy buena oportunidad y ojalá que esta representante no se enorgullezca a todos. Así es, y que todos disfrutemos la feria como lo que es, como la fiesta de los tabasqueños, recuerden, si toman, no manejen, tomen las precauciones debidas para ir al parque, no suelten a los niños nada más, recuerden que luego los están boceando, pero bueno, tomen las precauciones, hidrátense muy bien, porque sabemos que estamos en una época de calores... De muchísimo calor. ...burísimos, claro. Entonces, no voy a hacer que por ahí les dé el soponcio y mejor vale estar bien hidratados. Bien hidratados, sobre todo cuidarse del sol, traer ropa que nos proteja. Ahorita es importante también, si uno va a estar, por ejemplo, al aire libre y todo, evitar los colores oscuros, siempre tratar de vestir con ropa clara para el reflejo de los rayos solares y así no absorber todo el calor. Entonces, bueno, hay ciertos consejitos que yo creo que son útiles y que nos ayudan a sobrellevar este clima tropical. Así es. Que a los lagartos nos encanta, ¿verdad? Pero no... Claro, por supuesto. No a todos. Pero no a todos, así es. Bueno, y entre otras cosas, le comentamos que en lo que usted estuvo de vacaciones, la semana pasada, tanto el lunes como el viernes, lunes 24 y viernes 28 de abril, tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de dos libros, de tres escritores, dos, bueno, uno de la Ciudad de México, una poblana y un tabasqueño. Así es. De libros cuyas temáticas son completamente distintas, pero que creo abonan finalmente a parte de, uno, a la discusión nacional sobre lo que es la construcción de un nuevo proyecto de nación y de cómo podemos vernos los mexicanos y los tabasqueños en esa parte, como parte de este grandioso país. Así es. Este libro es El Renacimiento Mexicano de César González Madruga y Huitzil y Adriana Morales. Así es. Sí, esto me parece increíble porque, bueno, ellos hablan de matrices, ¿no? Hablan de 13 matrices que son, pues, educación, salud, economía, cultura, medio ambiente y otros temas. Y, pues, hacen toda una, ¿cómo le llamarías tú? Como una radiografía de lo que podría ser México y de cómo podemos salir del atolladero en el que estamos, ¿no? Claro. Me pareció muy interesante el planteamiento. La presentación fue en la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas de la UJAD, de la DACEA, a quien agradecemos, por supuesto, la anfitrionía y el espacio que se nos abrió ahí. Tuve la oportunidad de conocer a César hace unos 12, 13 años. Con él compartí micrófonos en un programa que se llamaba Plaza Neta, justamente. Ya luego les platicaré de qué trataba. Pero me da gusto ver que una pareja, pareja joven de mexicanos, hizo un ejercicio introspectivo, no solamente como persona, sino se dedicaron a estudiar parte de la cosmovisión de las culturas prehispánicas, del esplendor precolombino en México, para entender un poco y recuperar ciertos valores universales que el día de hoy, digamos, hacen mucha falta o son necesarios para poder reinterpretar nuestra identidad como mexicanos y a partir de ahí decidir qué queremos hacer, qué queremos construir en este país. Claro, también me llama mucho la atención, bueno, todo esto que mencionas acerca de la sabiduría ancestral, sin embargo, creo que toman el tema del desarrollo del progreso de una manera bastante integral, que nos ayuda a comprender que no solamente es la educación, sino también es la alimentación, es el campo, es a la salud emocional, o sea, que son una serie de factores que se entrelazan y que si vamos trabajando cada quien desde nuestra trinchera para poder avanzar, yo creo que es un trabajo colectivo que es posible, es posible de realizar. Sí, y a mí una de las máximas que más me llamó la atención del libro Victoria es cómo pasar del antropocentrismo, que es tener al ser humano en el centro de todo y ubicarlo finalmente como el dueño y señor de la tierra, del mundo, de los recursos naturales, al biocentrismo que tiene que ver con cómo poner la vida en el centro de todo. Y es un cambio de visión importante que implica reinterpretar muchísimas cosas, es un libro que creo que hay que releer y releer y releer para lograr entender varias capas de lo que nos plantean ahí, tanto César como Adriana. Nos tenemos que ir a un corte promocional, pero vamos a seguir rezando para platicar de este libro y de otro que se presentó también que se llama Cuentos del Linaje. Ya volvemos. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Oculto. El Lagarto Oculto. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis fisicoquímicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultorías sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. TCU en Energías Renovables, Área Calidad y Ahorro de Energía En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía, al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables. En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. El lagarto oculto Buenas noches, estamos en una emisión más de su programa El Lagarto Oculto y regresamos para platicar acerca del libro de Juan León, Cuentos del Linaje. No sé si recuerdan, ya tuvimos aquí a este maravilloso escritor tabasqueño, un joven excepcional, que nos dejó encantados con su maravillosa ficción acerca del vampirismo. Es todo un relato acerca de cómo los vampiros vienen unidos por una conexión especial, por este linaje. Y pues, en realidad, para nosotros es bastante enriquecedor contar con este tipo de personas en nuestro auditorio. Yo creo que para ustedes también. Y pues, bueno, ¿qué podemos decir acerca de este libro de cuentos del linaje? Yo creo que un joven tabasqueño se aventura a escribir un libro acerca de vampiros ya es bastante peculiar. Es algo bastante, bastante, pues no sé, extraño, pero también sorprendente. Entonces, antes que nada, una solicitación a Juan León. Los invitamos si quieren a conseguir su libro. También lo pueden conseguir en línea. Tiene varios portales en donde ya se vende su publicación. Y pues, bueno, decir que este tema de los vampiros a mí en lo personal me apasiona. Es algo padrísimo, es algo oscuro, pero también es excitante. Todo este tema de los vampiros, pues no sé, es como, pues, bastante atrayente. ¿Tú cómo ves, Scott? ¿Qué te parece? Pues bien, tuve la oportunidad de presentar junto con el doctor Jorge Abdo el libro el viernes pasado en el Centro Cultural Villahermosa y con la anfitrionía de Vicente Gómez Montero, quien también es otro asido invitado de este programa de radio. Y, en efecto, o sea, el vampirismo puede que dentro de la tradición literaria tabasqueña, por llamarla así, pues es algo que no, pues no se tiene registro. Claro, nosotros tenemos como el chameque y otros, y otras figuras mitológicas, pero el vampiro como que es un poco más europeo. Es un poco más europeo, sin embargo, a nivel mundial, el movimiento vampírico tiene una fuerza impresionante. Así es. A mí lo que me parece, lo que creo que finalmente vale la pena resultar también es que, como bien lo mencionas, Victoria, un joven mexicano tabasqueño se aventura a escribir una novela sobre vampiros, que es un género muy poco explorado, muy poco también vendido en México, hay que decirlo, pero que tuvo la disciplina, la paciencia y la constancia de escribir desde los 17 años que comenzó a imaginar la obra, hasta sus casi 30, para consolidar finalmente un libro como es Cuentos de Linaje. A mí me parece muy buena novela, creo que es muy sólida, se nota el trabajo de investigación, se nota la creatividad con la que logró hilar cada uno de los personajes, la imaginación, cómo fue construyendo este mundo precisamente. En verdad, se los recomiendo muchísimo, es un libro que van a disfrutar mucho. Si le tienen miedo a los vampiros, pues bueno, yo no lo vi y atemorizante, pero es un género que me gusta, les advierto, afortunadamente no tiene nada que ver con la saga Crepúsculo y otras cosas que nos han vendido con vampirismo y diarios de vampiros, y por ahí hay otra que es como una versión súper fresa de los vampiros, que no, ah, True Blood, que no es tan fresa, pero bueno, que es de HBO, que es de HBO, pero rompe un poco con la visión tradicional de los vampiros, pero bueno, felicitar a Juan León por la publicación de este primer libro y sobre todo, bueno, que haya más jóvenes tabasqueños aventurándose precisamente a conseguir sus sueños, ¿no? Claro, yo creo que Juan León es un caso de éxito, finalmente cuando lo tuvimos aquí en cabina con nosotros algo que a mí me llamó la atención desde el principio fue la pasión con la que hablaba acerca de escribir, entonces decía, si tú quieres escribir, escribe, no importa si al principio te sale bien o te sale mal, uno se hace bueno con la práctica, entonces, mientras más escribas, vas a ir mejorando tu estilo, vas a ir mejorando tu fluidez, tus líneas narrativas de la historia, entonces, bueno, yo creo que Juan León es un caso también como dices, de perseverancia y pues de que también se vale aventurarse en cosas que no hemos explorado aún, tenemos que escribir de todo, así como tenemos que leer de todo también, porque mientras más tenemos estos puntos de comparación acerca de lo que vamos experimentando, de lo que más vamos probando, también vamos definiendo nuestros gustos, entonces creo que es un ejercicio interesante el ir descubriendo cosas nuevas. Sí, sin lugar a dudas, entonces, una felicitación a Juan León, vamos a tener una cápsula de él justamente en la página de Facebook, no se la pierdan, va a estar muy interesante, y bueno, como seguimos, como les hemos dicho, seguiremos haciendo cápsulas sobre talento choco, de hecho, igual los amigos de la grúa dominguera, este grupo de Skade de Comalcalco, nos mandó saludos hace poco, se van a presentar esta semana en Comalrico para el lanzamiento de su segundo disco, con un gran concierto, nos esperamos asistir, y si no, pues ahí les mandamos saludos a todos ellos. Claro que sí, unos saludos enormes a nuestros amigos de la grúa dominguera. Así es, y bueno, no quiero ser pesimista, pero dejamos como la parte noble, buena, optimista y alegre del programa, y tenemos que ya entrar en materia con varios temas que se han venido arrastrando. Claro, que quedan pendientes, han sido semanas durísimas, durísimas para el mundo, desde atentados en París, bueno, en Francia, desde otras masacres y tiroteos en Estados Unidos, los 100 días de Donald Trump, la crisis democrática y política que ocurre actualmente en Venezuela, la crisis humanitaria que ocurre en Siria y en el Medio Oriente, tenemos también las elecciones en Francia, donde Marine Le Pen y Macron se fueron a segunda vuelta, así es, y sin lugar a dudas, pues el proyecto de la Unión Europea no quiero decir necesariamente que esté en riesgo, pero sí sigue siendo cuestionado por una parte importante de europeos y bueno, el hecho de que Le Pen haya quedado en segundo lugar por un margen mínimo, pues preocupa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hablar de Corea del Norte sin lugar a deudas y toda la tensión global que está generando y pues cómo se están comportando Rusia y China al respecto, yo creo que también es una cosa fundamental. Así es. Entonces, bueno, ¿con qué tema de estos temas tan alegres? Si es cual, te gustaría empezar. Vamos a meternos con los temas de Donald Trump porque es el vecino inmediato, ¿no? Entonces. Por cercanía, por orden geográfico. Por cercanía, Dios mío santo. Ok, pues mira, yo de lo que he podido investigar y que creo que es de las cosas que vale la pena retomar porque nos interesa a nosotros como mexicanos y por la protección de nuestra economía, es que Trump ya dio marcha atrás en su propuesta de romper con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ya habló con el presidente Enrique Peña Nieto y tuvieron una conversación que ambos países califican de respetuosa, de amistosa y en la que se comprometen a trabajar por el bien de ambas economías. Entonces, ya el haber logrado una llamada y una comunicación ya en este tono, pues ya es un síntoma bastante bueno y que también ha generado muchísima mayor confianza en el peso mexicano y en los mercados. Entonces, bueno, yo creo que aquí Donald Trump ha tenido una conducta bastante moderada al ver que también esta idea de salirse del Tratado de Libre Comercio pues va a carrear un sinfín de pérdidas monetarias para su país. Entonces, bueno, esto es algo importante. También tuvo una conversación con Justin Trudeau que se desempeñó más o menos en el mismo sentido. Ambas naciones califican la llamada pues como como una llamada en un tono amable, en un tono bastante diplomático. Claro. Y entonces, bueno, al parecer todo va a seguir en pie. Se va a tratar en el próximo mes una siguiente renegociación del tratado pero pues ya van en términos más o menos equitativos. Ok. Sí, son, híjole, el tema está complicado porque si algo nos ha acostumbrado el presidente Trump es precisamente a dar ciertos bandazos que de pronto desconciertan no solamente los negocios internacionales sino la clase política internacional. Tiene frentes, muchos frentes abiertos en el panorama mundial que finalmente es parte de la estrategia que atinadamente señalaba el analista Mauricio Mechulán en la medida en que Donald Trump tenga debilidad interna va a querer mostrarse fuerte hacia el exterior. Parte de ello es justamente cómo ha reaccionado al tratado de libre comercio siendo México su principal socio comercial siendo Canadá uno de los vecinos también estratégicos llama muchísimo la atención que a nivel discursivo es algo interesante de analizar porque a nivel discursivo primero amenaza con romper luego se desdice de lo que finalmente había sostenido en conferencias en algunos reuniones públicas pero por otro lado todo el gabinete económico que ha tenido relación con el secretario de economía el de Fonso Guajardo ha seguido trabajando de la mano entonces a mí lo que me parece interesante más allá de revisar si el señor sigue dando ciertas declaraciones escandalosas o porque finalmente le dan leña a los periódicos para las columnas para las ocho columnas es revisar en qué puntos estratégicos se va a renegociar el tratado libre de comercio cuáles son las áreas donde van a terminar de reforzar parte de lo que fueron los cimientos de ese gran tratado comercial entre esos tres países y por último qué de plano es lo que se va a desechar viene una reconversión interesante de la agroindustria que es un sector estratégico de la de la forma en que finalmente se van a hacer se va a hacer la atracción de los polos de inversión en nuestro país con ahora el anuncio de las zonas económicas especiales zonas económicas especiales entonces hay que ver a partir de ese planteamiento que se hizo al interior de nuestro país cómo se está llevando la negociación por parte de México hacia Estados Unidos porque hay intereses que se van a tocar viene un choque interesante de ciertos conglomerados o de ciertas multinacionales sobre todo la automotriz sobre todo la automotriz el tema alimentario no es una cosa menor va a ser un tema estratégico en los próximos cinco o diez años y hay que estar muy atentos a los acuerdos a los que llegan eso es parte de lo que a mí me llama la atención a mí me gustaría agregar por ejemplo que sí va a haber una renegociación del tratado sin embargo yo creo que tenemos que empezar a entender a Trump bajo la lógica no ya de un político tradicional sino más de un hombre de negocios como lo que es así es entonces bueno qué ha pasado con la estrategia de Trump cómo él se presenta a la hora de una negociación se presenta como alguien aguerrido se presenta como alguien feroz se presenta como alguien violento tal vez sin embargo vemos que sus principales amenazas no han sido cumplidas y entonces ¿por qué digo esto? a los cien días de Trump vemos por ejemplo que el muro pues no se ha empezado a construir ni siquiera le han aprobado que ella tenga algún presupuesto entonces su primera bandera en contra por ejemplo de los mexicanos de nuestro país fue esa y está totalmente descartada no ha podido poner el veto de entrada a los siete países porque también el poder judicial se lo ha impedido entonces es otra batalla perdida para Trump y con lo que también los periódicos se dieron vuelo diciendo miles de cosas y pues llamando la atención de los titulares otra batalla perdida para Trump vemos también que el Obamacare cuando lo quiso destituir y quiso cambiar todo este sistema de salud que había dejado el expresidente estadounidense pues tampoco tampoco le resulta porque el Congreso no lo aprueba entonces bueno vemos que tampoco Trump tuvo una salida por ahí vemos también que esta deportación masiva de mexicanos no ha sido posible por todas las garantías de derechos humanos que ya llevan años este trabajando las instituciones de ese país entonces vemos que pues ahí tampoco Trump ha logrado su cometido yo me pregunto en qué áreas de verdad Trump ha logrado su cometido bueno sin lugar a dudas ha tenido influencia en muchísimos aspectos de la vida americana pero las instituciones de ese país también son fuertes y sólidas como para tener un contrapeso importante y un contrapeso interesante a mi lo que más me preocupa y como lo mencionas es la cara que Trump da al exterior yo creo que a como está el mundo a como están las relaciones internacionales ahora y el manejo de las fuerzas militares y políticas del mundo no estamos para tener un líder con estas características de personalidad tan explosivas entonces bueno si es todo todo un tema los 100 días de Trump sin embargo yo creo que hace mucho ruido y son pocas nueces ¿no? ¿o cómo ves tú? si hace mucho ruido pero bien lo mencionas tú el problema es quien hace quien presta oídos precisamente al ruido que genera ¿no? me parece interesante hay que también revisar un poco lo que a nivel interno le está ocurriendo al gabinete de Donald Trump hay mucha fuga de información político Washington Post New York Times han hecho una serie de publicaciones que han filtrado con información filtrada por funcionarios del gabinete de Donald Trump que han pedido permanecer en el anonimato justamente por la preocupación de bueno no estamos teniendo la capacidad de estabilizar lo que ocurre en casa y todavía estamos abriendo varios frentes aunque sea de manera discursiva en varias regiones del mundo que pueden detonar un polvorín ¿no? que es lo que no queremos finalmente entonces yo soy de la tesis que el tipo no va a acabar en la presidencia de Estados Unidos creo que todo el aparato institucional va a reaccionar creo que la sociedad misma está reaccionando un poco ante ello un gran porcentaje de los votantes está comenzando a entender a quien llevaron a la Casa Blanca con su voto y bueno vamos a estar muy atentos también a ver no solamente la mesura de personas como Vladimir Putin como Kim Jong-il y sin otros líderes del mundo justamente ante la conciencia o ante la o ante la asunción de que el tipo lo que hace finalmente ser un provocador y que no necesariamente cumple lo que dice pero entonces creo que eso es una parte que nos tiene que dejar de lado y que bueno por lo menos espero que nos pueda dar un poco de tranquilidad pues ojalá la verdad que cuando dices que si no va a acabar su periodo híjole yo lo veo bastante difícil sobre todo por las acusaciones y por lo que se le liga a todo su equipo y a él con el Kremlin eso es un tema bastante fuerte pues ya tenemos como fue toda la campaña con los ciberataques y con todas las conexiones que hay de por medio y también yo creo que los estadounidenses ya están un poco hartos de esta política exterior de su gabinete y de su presidente cuál es el discurso que está manejando Trump ahora a mí me encanta enfocarme ya sabes en el análisis del discurso es decir necesitamos invertir en gasto militar y entonces vemos que a las personas en Estados Unidos les quiere quitar el seguro este social les quiere quitar mucha ayuda médica muchos seguros de gastos médicos y aparte quiere invertir más en las fuerzas armadas entonces bueno yo creo que puede venir alguna algún malestar un descontento social bastante fuerte y pues bueno vamos a ver qué pasa porque pues apenas van 100 días así es nos vemos un corte promocional y regresamos para seguir con otros temas porque los lagartos también leen el lagarto oculto el lagarto oculto ingeniería en gestión de proyectos en esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios realizar mejoras en las empresas establecidas así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar y implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos agencias de publicidad servicios comerciales de empresas industriales como profesionista independiente con un alto sentido creativo y emprendedor ingeniería en química de procesos industriales La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en tres áreas fluidos de perforación prevención de corrosión química industrial en el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros En el área de prevención de corrosión y química industrial aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias Además de métodos de transformación de materia prima manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo alimentos y químicos ya sea en la administración de proyectos ventas laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima El lagarto culto Hola ya estamos de vuelta en el lagarto culto por sintonía de TAP 102.5 de FM Como cada lunes en la noche me acompañan los micrófonos mi compañera Victoria Chávez Cacep para platicar de temas nacionales e internacionales y brindarles a ustedes información lo más sólida posible para que cada uno de ustedes se forme un criterio propio y también tenga elementos de discusión de análisis y de reflexión sobre lo que acontece en el mundo en México y en nuestro estado y bueno siguiendo con los temas pues no quiero decir desagradables pero con noticias complicadas también tenemos que abordar indiscutiblemente lo que ocurre actualmente en Venezuela es un es un escenario muy complejo no es algo que se pueda resumir nada más en un bloque de un programa de radio tomando en cuenta que los últimos prácticamente 10 años ha sido una ha ido escalando la tensión tanto desde que asume el poder ver Hugo Chávez como ahora con Nicolás Maduro y bueno vemos como poco a poco se tensan malas relaciones se rompen los canales de comunicación la semana pasada el jueves de la semana pasada su canciller ante la Organización de Estados Americanos anuncia su salida de que Venezuela quiere iniciar el proceso de dos años para dejar el organismo internacional lo que finalmente llevó a una a la convocatoria de varios cancilleres para hacer una reunión para analizar el tema vemos las marchas a favor y en contra del régimen de Nicolás Maduro van aproximadamente entre 15 y 20 muertos de manera oficial en las protestas se ven grupos paramilitares se ven grupos de choque hay presos políticos escasez de alimentos de medicinas entonces la situación se va poniendo cada vez más complicada también vemos una un juego desde mi punto de vista y eso sí lo digo a título personal no sé creo que la forma en que los medios de comunicación han abordado el conflicto no es la mejor o creo que no se han presentado todos los elementos para ser quizá no quiero decir que no se puede emitir un juicio porque finalmente creo que toda noticia siempre está editorializada siempre hay una carga de subjetividad importante pero creo que es importante también que como medios de comunicación hagamos un repaso lo más objetivo posible para que la gente entienda el origen de las cosas y así nos podamos ubicar en lo que contesta actualmente si bien es cierto que hay una gran oposición en contra del régimen de Nicolás Maduro también es cierto que hay una parte importante de la población que lo sigue apoyando y bueno es interesante escuchar y también es sumamente doloroso ver una sociedad tan dividida tan tan dividida que parece que ya no tiene caminos para reconciliarse a sí misma que es una de las cosas más graves que uno puede acercar del análisis de lo que pasa en Venezuela hoy en día claro si nuestros radioescuchas no están un poco empapados del tema a mí me gustaría comentar que bueno lo que pasa en Venezuela es bastante complejo porque el poder legislativo pues que está a manos de Nicolás Maduro ha sido ha cooptado al poder legislativo y al poder judicial entonces es prácticamente un golpe de estado un fantasma que en Sudamérica y pues toda América Latina pues ya tenía bastante tiempo de haber sido erradicado y pues que vuelve este gobierno autoritario al que tanto tememos y del que tanto estamos en contra entonces bueno ¿qué es lo que pasa? que sí efectivamente ha habido una serie de protestas una serie de marchas masivas y sí tanto a favor y en contra sin embargo pues sí ha habido violencia ya se han dado casos de muerte las fuerzas armadas del país se han enfrentado con la población entonces sí la reconciliación en este sentido va a ser bastante fuerte a nivel de las relaciones internacionales las cosas también están bastante tirantes si Venezuela decide salir de de la organización de Estados Americanos debe pagar casi nueve millones de dólares nada más por el hecho de retirarse y se le van a venir encima una serie de sanciones económicas de todos sus demás miembros con los que tiene algún tipo de relación comercial lo que significa esto para este país es bastante complejo ahorita Venezuela no tiene medicinas tiene un escasez grave de alimentos de hecho hay gente que se cruza las fronteras a otros países vecinos para poder adquirir cierto tipo de productos básicos indispensables y pues bueno cómo se están manejando las relaciones esto también es bastante interesante vemos que la ministra de las relaciones exteriores del país dice al ser el primer país que por voluntad propia se retira de esta organización que están siguiendo el ejemplo de Cuba que están siguiendo el ejemplo de Cuba ya que fue un país que en el año de 1962 es expulsado por presiones americanas de este de este organismo y pues vemos que ella está ratificando una elección histórica moral y ética de un pueblo que defiende su soberanía y su independencia entonces bueno vemos que dice un discurso en esta tónica sin embargo yo creo que también debe de tener en cuenta pues que es importante la paz y la estabilidad para asegurar el desarrollo más que nada porque ahora en estos tiempos es importante tener inversión extranjera tener buenos lazos comerciales con tus vecinos tener otro tipo de herramientas ya no es nada más cerrar tus fronteras y ver cómo eres autosuficiente dentro de tu casa yo creo que es un tema bastante bastante complicado y pues bueno solidarizarnos con los venezolanos que para nosotros los tabasqueños pues ya son como nuestros hermanos la comunidad más grande de venezolanos en México está en Tabasco en Tabasco creo que hay más de 7 mil familias ya viviendo aquí con nosotros y pues bueno todo un respaldo fuerte para ellos un abrazo y esperamos que la situación en su país de origen pues sea sea pues realmente restablecida y se vea en mejores condiciones pronto si es un tema híjole si uno revisa la historia de Venezuela ha tenido una serie de gobiernos militares a lo largo de su historia por eso el argumento que algunos a veces comparan a ciertos bloques o ciertos grupos políticos con lo que ocurre en Venezuela es completamente desmedida porque la historia de los países no tienen punto de comparación así es sin embargo si es necesario revisar precisamente la génesis de los conflictos y de las divisiones yo si quiero abundar en lo que tú has señalado Victoria de que ya ningún país puede aislarse completamente la propia Cuba incluso ha tendido a una transición para abrirse poco más que después de casi 60 años se vuelva a abrir una embajada de Estados Unidos en la isla pues habla mucho de la visión que tiene hay que decirlo Raúl Castro así es ya la nueva la nueva generación también y finalmente una transición lo más terza posible para que Cuba se abra el mundo y Venezuela no tendría que ser la excepción indistintamente de que de pronto algunas personas de izquierda consideren que lo que hacen es por el bien del pueblo cuando tantos millones de personas protestan en contra de un sistema más allá de una persona sino en contra de ciertas condiciones de precariedad de injusticia y adversidad pues es necesario abrir la escucha y entender lo que pasa el grave error como tú lo mencionaste en América Latina durante muchas décadas fue precisamente esa la imposición de gobiernos tanto de derecha como izquierda que se alzaban con un criterio siempre de verdad que le costó no solamente mucho dinero sino lamentablemente cientos de miles de vidas a los latinoamericanos y bueno aquí se va a ver finalmente tanto la responsabilidad por un lado del Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y también de la oposición como un grupo de ciudadanos de partidos de organizaciones políticas que lo que hace es contraponer un modelo distinto de nación en su país el diálogo está prácticamente roto sin embargo ahí también habría que ver las repúblicas latinoamericanas qué papel jugarán es importante hacerlo se pudo hacer en Colombia para que se firmara el pacto con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia las FARC entonces yo no veo por qué no pudieran comenzar a tenderse ciertos puentes una cosa es también lo que vemos en la prensa pero también sabemos que a nivel internacional la diplomacia sirve para eso precisamente para distensar para comprometer para construir puentes y para en la mayor medida de lo posible lograr que se restablezcan algunos vínculos que permitan a la población mantener ciertas condiciones de vida porque el momento en que tú dejas de asegurar servicios básicos de salud y de alimentación a la población es que algo está completamente mal claro yo creo que la principal encomienda del estado es velar por la seguridad de todos y por el bienestar ya cuando eso se pierde pues también el contrato social ya carece de legitimidad en todo caso y se puede buscar renovar este acuerdo y pues sí yo creo que interesantísimo lo que dices de qué papel van a jugar los países Trump de plano ese ya dijo que bueno que en Venezuela están de a tiro que en Venezuela todo lo que hace Maduro está mal y que espera que lleguen a elecciones pronto que eso sí se me hace bastante atinado y pues por otra parte como están tomando en Venezuela pues toda la intervención extranjera ya Venezuela ya dijo que México se ha entrometido en sus asuntos internos y que no hay justificación para ello que deben de dejar de emitir juicios sobre todo en la organización de Estados Americanos acerca de la situación política que vive su país y que ellos creen que es una democracia en todo su esplendor de la palabra que no necesitan consejos o recomendaciones de un país como México y en esta misma tónica se han dirigido a otros muchos países de Latinoamérica entonces bueno cuál es la reflexión aquí yo creo que es importante ver cuáles han sido los ejemplos y las más que ejemplos las consecuencias de cerrar tus fronteras y creerte un país autosuficiente dentro del mundo uno de los países que se rigen bajo este sistema y que se definen en su constitución o en sus leyes su normatividad como una república de la autosuficiencia es Corea del Norte y pues bueno vemos que también tiene bastantes problemillas de derechos humanos de democracia que bueno no es una una democracia propiamente aunque si celebran elecciones pero pues no no es por lógica la respuesta entonces pues toda la fuerza para los venezolanos ojalá puedan resolver toda esta serie de conflictos así es y bueno los invitamos a que investiguen más la historia prácticamente de todos los países se puede encontrar también en internet revísenlo estudienlo para no emitir juicios a la ligera y también entender que los problemas no responden necesariamente lo que haga un hombre una mujer o ciertos grupos hay una serie de aristas de elementos que se van concatenando para detonar esto trasciende el tema político también hay un tema energético que es fundamental hay un tema geopolítico que no se puede soslayar y es importante también señalar esto ¿no? porque pues uno de los principales proveedores de gas y de crudo hacia Estados Unidos también es Venezuela ¿no? entonces son otras otros elementos que quizá de pronto no se analizan en la prensa pero que sí debemos estar conscientes de ello hay información muy buena sobre la crisis energética que ocurre en Venezuela de 2009 a 2013 que también nos da muchas luces respecto a por qué la crisis económica en aquel país vecino y que bueno también se vincula con gran parte de lo que ocurre actualmente en el mundo los grandes modelos o los grandes esquemas están cambiando se están colapsando hay que reinventar las formas de hacer política hay que reinventar la forma en que se conciben las estrategias gubernamentales para atender las carencias básicas de la población y sobre todo también hay que hacer un análisis importante de lo que son las políticas económicas y las políticas sociales como las principales herramientas que tiene cualquier país para dirigir los destinos de su ciudadanía de sus habitantes entonces hay que estar atentos y seguiremos en próximas mesas buscaremos especialistas por ahí tenemos algunas personas ya apalabradas para que nos den su análisis aquí en el programa de radio y les estaremos dando más información al respecto nos vamos a un corte promocional y regresamos con el último bloque para entrar con los libros y otros temas así es porque los lagartos también leen lagarto oculto ya volvemos licenciatura en gestión y desarrollo turístico en esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales protocolo de etiqueta y servicios manejo de personal itinerarios de viaje establecer sistemas de calidad organizar congresos y convenciones podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería aeropuertos líneas de transportación terrestres aéreas acuáticas áreas naturales protegidas zonas arqueológicas restaurantes agencias de viajes bares organización de eventos sociales embajadas consulados consultoría capacitación turística y cruceros tsu en desarrollo de negocios área mercadotecnia en esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas compras inventarios proyectos de comercio promoción y publicidad así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios mercadotecnia promoción y publicidad relaciones públicas administración comercio investigación de mercado servicio a clientes consultor en el desarrollo de nuevas empresas elaborando propuestas de inversión puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas el lagarto oculto buenas noches estamos aquí en su programa el lagarto oculto y vamos a hablar de un tema que con el que nos solidarizamos con nuestros hermanos franceses ya que ellos también están en tiempos electorales y pues bueno vamos a platicar acerca de cómo está la situación allá vemos que los principales candidatos Emmanuel Macron y Marine Le Pen se van a la segunda vuelta en este país entonces alguno de ellos dos quedará de presidente y pues cómo fue esta votación vemos que Macron tiene un 24% de votos Le Pen tiene un 21.3% de votos y pues aunque la diferencia es bastante y todos dicen que la ventaja electoral y popular que tiene Macron encima de Le Pen es bastante y que es una brecha enorme pues no se puede dar por hecho nada vemos que en estos tiempos de Trump del Brexit y de otro tipo de circunstancias tampoco podemos confiar en las encuestas o en los análisis basados en la estadística pura entonces bueno qué puede pasar que necesita Le Pen para ganar pues necesita que ocurra algo alguna catástrofe chance un escándalo una desgracia o algún espiral de sucesos que pues le den un alce a su favor y pues bueno tú tienes algunas otras cifras y quisieras comentar algo sí bueno resaltar un dato importante es por primera vez en la historia de las elecciones en Francia el bipartidismo se rompe ninguno de los partidos tradicionales queda en primer y segundo lugar el movimiento del frente nacional hace 15 años fue lo más cercano que estuvo con el padre de Marine Le Pen ok pero fue aplastado por Jacques Chirac en esas elecciones y ahora son este movimiento en marcha que finalmente postula Emmanuel Macron y el frente nacional que postula Marine Le Pen quienes pues llegan a la segunda vuelta me parece interesante por ejemplo decir que en el norte de Francia quien gana con el 31% de los votos es Marine Le Pen que es digamos la región más rural con una población mucho más adulta mucho más vieja a diferencia de que en las grandes ciudades y en las ciudades donde hay mayor población joven se votó por Emmanuel Macron que son sociedades más diversas más diversas y son las visiones de una Europa completamente distinta las ciudades cosmopolitas integradas dentro de la Unión Europea jóvenes con un pasaporte con el cual pueden viajar a cualquier país de la Unión además de una concepción completamente distinta de lo que son los valores franceses como tal y habla mucho también de las visiones algunos datos nada más de lo que son las propuestas de campaña de cada uno de los candidatos por ejemplo Emmanuel Macron lo que propone es disminuir impuestos en las nóminas un presupuesto un parlamento y un ministro de finanzas propio para la zona euro y un recorte de 120 mil funcionarios o sea tampoco es un tipo de izquierda es un tipo de centro centro derecha pero bueno que se ven bastante mesurados respecto al discurso ultraderechista de Marín Le Pen quien entre otras cosas suprime el derecho de suelo y reducción de la inmigración plantea finalmente negociar la salida del euro y del referéndum sobre el abandono de la Unión Europea y propone una jubilación a los 60 años con 40 anualidades de cotización en la primera ronda electoral hubo un porcentaje de participación del 78.69% que es bastante alto y un abstencionismo del 21.31% que son cifras que quisiéramos ver en nuestro país ojalá alguna vez para estas elecciones así es y ahora lo interesante es que en los últimos sondeos que han salido se muestra una ventaja importante de Macron respecto al EPEM donde se le da de acuerdo a los pronósticos que Emmanuel Macron sacara un 62% contra un 38% del EPEM hasta el presidente François Hollande salió a declarar que todas las personas que estuvieran en contra de la separación y ya en contra del nacionalismo ultraderechista de Emmanuel Le Pen salgan a votar por Emmanuel Macron quien por cierto fue su ministro de finanzas hace mucho tiempo interesantísimo sobre todo en este contexto en el que la migración ha puesto a Europa en hub que realmente es uno de sus puntos débiles y vemos por ejemplo que aquí como bien lo mencionaba Cisco uno de los principales puntos que van a ser clave para ver quien se lleve el triunfo en estas elecciones va a ser su agenda cultural entonces vemos por ejemplo que en Francia por ejemplo esta discusión si se necesita o no un ministerio de cultura esto se da por hecho realmente lo que es el cine francés lo que son las artes la pintura el teatro todo lo que son los eventos culturales franceses es de lo que está en prioridad para la población es un pueblo bastante nutrido de esto que lo pide y también lo crea y que es un producto de consumo diario entonces bueno vemos que aquí son dos visiones totalmente distintas y que pasa me gustaría poner el ejemplo por ejemplo de Le Pen ella va con lo que se denomina en Francia como lo francés francés y a que decimos con esto ella únicamente quiere dar por ejemplo apoyos al cine a productoras que sean francesas y que únicamente hablen inglés de inglés perdón francés que se representen los valores franceses en su totalidad que inclusive porque así lo marca que inclusive la corporalidad o los rasgos fisiológicos de la gente sean como ellos denominan que debe de ser el francés entonces bueno vamos tendiendo a este tipo de situaciones también ha puesto muchas trabas por ejemplo para dar financiamiento a las pequeñas galerías o las pequeñas exposiciones que muestran arte diverso o el arte contemporáneo están más a favor de lo que es el arte clásico y pues las grandes galerías y los museos a como los conocemos con las sombras de los impresionistas o sea que sigan a venir Le Pen a Dios al centro Pompidú por supuesto es una de sus de sus pues batallas y por ejemplo vemos también que en la cuestión educativa pues también están muy metidos Le Pen por ejemplo está en contra del uso de la burka o del velo del medio velo que usan las personas musulmanas entonces bueno vemos que aquí hay una hay una confrontación bastante fuerte con lo que es la cultura las diferentes culturas y pues lo que es la variedad realmente Francia es un país diverso es una París es una ciudad cosmopolita que tiene gente pues de todos de todas partes del mundo conviviendo creando desarrollando bastantes bastantes cosas y pues ella quiere acotar a que se siga manteniendo esta versión tradicional de lo que debe ser el arte y pues que pasa entonces con su contrario que bueno él quiere dar acceso a la cultura a todos entonces él quiere crear centros culturales en cada una de las escuelas en cada uno de los centros educativos él cree que la creación del arte ya sea la incursión de los jóvenes en la pintura en la música en el teatro y en el cine inclusive pues en la escritura en la literatura y todo esto pues va a desarrollar sociedades más armónicas ya que el arte tiene esta capacidad de generar empatía con el otro y de poder conocer al otro en un contexto mucho más fácil y en el que nos podemos sentir más cercanos sobre todo ahora en el que tal vez tener esta relación con el otro nos cuesta trabajo entonces bueno esta es la la batalla de Macron y pues bueno aquí yo creo que realmente los votantes son quienes van a decidir qué es lo que quieren para para Francia así es entonces bueno esperemos que que sea la segunda opción por supuesto y pues si es una una batalla interesante sobre todo porque la creación artística en Francia es uno de sus pilares esenciales claro así es y uno de los valores que más representa a esa nación y bueno no olvidar por ejemplo lo que hace la gran gestión o la gran labor que hace la alianza francesa alrededor del mundo claro con la difusión de todo lo que es la cultura francesa así es estaremos pendientes y les daremos a conocer los resultados bueno nos quedan creo que un minuto y medio nada más entonces vamos directamente con los libros para que no se nos vaya esa sección pues rapidísimo rapidísimo yo les recomiendo este libro de Jane Teller que se llama Nada es un libro acerca de unos niños que de verdad te dan una enseñanza magistral acerca de lo que es la vida de lo que es el significado de la vida y de lo que realmente vale la pena es un librazo librazo escritora de Vanessa que se la recomiendo muchísimo y este otro es noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez y realmente van a decir que sea García Márquez hablando de un secuestro pero es que aborda todas las perspectivas desde lo institucional lo judicial lo psicológico lo emocional la corrupción bueno aborda todos los temas periodísticos es realmente una radiografía interesante de esta terrible situación y que además García Márquez no era novelista empezó como periodista entonces es una es una de las mejores obras creo que ha escrito García Márquez y quizá de las menos conocidas o de las menos populares de las menos populares pero es un librazo también una joya así es y bueno como les anuncié tanto Juan León como César González y Huitzil y Adriana Morales nos regalaron algunos libros para ofrecerles al auditorio de El Lagarto Oculto entonces vamos a dar a conocer las dinámicas en la página de Facebook para que se lleven estos libros que también son recomendación de El Lagarto Oculto para esta semana un placer como siempre Victoria un placer Iscoatl a todo el equipo operativo de la Universidad Tecnológica de Tabasco muchísimas gracias y por supuesto a ustedes que nos escuchan como cada lunes a las 8 de la noche recuerden repetición sábados a las 12 del día y hasta la lista de reproducción en el canal de YouTube Sintonía UTAB porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto hasta la próxima El Lagarto Oculto sumérgete en lo más profundo del conocimiento somos depredadores de buena literatura con un largo colmillo en política global sigue nuestras mesas de análisis y debate en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto